Tu voz, tu paz Tu amor me cubre hoy Los días sin ti no valen la pena Mi Dios, mi Rey, te doy mi ser Levanto mi voz y tu amor Tu amor me llena hoy Levanto mi ser Tu amor Tu amor me llena hoy Levanto mi voz Tu amor Tu amor me llena hoy Levanto mi ser Tu amor Tu amor me llena hoy Tu voz, tu paz me llena en hoy Tu fe, tu amor me cubre hoy Los días sin ti no valen la pena Mi Dios, mi Rey Te doy mi ser Levantó mi voz y tu amor, tu amor me llena en hoy Levantó mi ser y tu amor, tu amor me llena en hoy Levantó mi voz y tu amor, tu amor me llena en hoy Levantó mi ser y tu amor, tu amor me llena en hoy Es tu amor 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 Levantó mi voz y tu amor, tu amor me llena en hoy Levantó mi ser y tu amor, tu amor me llena en hoy Levantó mi voz y tu amor, tu amor me llena en hoy Levantó mi ser y tu amor, tu amor me llena en hoy Levantó mi voz y tu amor